Este lunes 15 de mayo el sistema de atención médica de urgencia SAMU cumplió 22 años al servicio de la comunidad. Innumerables son las historias que pueden contar los cientos de funcionarios de la salud que han pasado por el SAMU, que además debieron enfrentar la peor crisis sanitaria que se ha registrado en el mundo durante los últimos tres años combatiendo la pandemia del COVID-19. Pero eso ya de a poco va quedando atrás y así lo señala Jessica Ferreira, paramédico que lleva 20 años en el SAMU. Es muy importante e importante para nosotros como personas. Feliz, feliz por el aniversario. Quiero enviarle un saludo a todos mis compañeros porque somos ya 100 funcionarios en el día de hoy. Ha crecido demasiado el SAMU, muy muy grande. Estamos para servir a la comunidad, siempre en primera línea, los primeros llamados. Siempre vamos a estar ahí. Sobre todo, estar siempre actualizado en lo que es este, lo que hacemos nosotros en el prehospitalario. Estudian mucho los chicos acá. Son un 7, un 7. Muy orgullosa de mis compañeros. Que estén seguros, que nosotros sabemos hacer nuestro trabajo. Cuando está el riesgo vital, haya riesgo vital, accidentes de tránsito. En general nosotros en la línea 1-3-1 se reciben los llamados de todo ámbito, todo ámbito de lo que es de la salud. En tanto, uno de los conductores de las cuatro ambulancias, José Vidal Núñez, recordó lo que vivieron durante la pandemia y todo el trabajo que se realiza día a día. Bueno, para nosotros es un año más. Estamos saliendo de una época más o menos complicada, ¿cierto? Por la pandemia y todo lo que nos, lo que le tocó a los compañeros vivir acá. Y bueno, el trabajo sigue y nuestro objetivo siempre es ser una respuesta lo más eficiente posible para la comunidad a la que nos debemos nosotros. Hay bastantes planes de dependencias nuevas. Siempre hay que estar, va creciendo la población, entonces también los requerimientos son más que lo que antiguamente teníamos. Mientras tanto, el centro regulador del SAMU, que se encuentra emplazado desde el 2017 en Avenida Manantiales al llegar a Avenida Frey, llamaron a realizar un buen uso del número de emergencias 1-3-1. Así lo indicó Luis Lee, kinesiólogo del centro regulador del SAMU. Sí, acá en el centro regulador, que es como la cabeza neurálgica de lo que es el SAMU, ingresan todas las llamadas a la línea 1-3-1. Realizamos coordinaciones a nivel interno dentro de la realidad existencial y también nos encargamos de otros como de evacuaciones y otros traslados dentro de la misma red, dentro de Punta Arenas. Entre SAPU, CEFAM, SAR, Hospital, Clínica, IDE, Porvenir, William, Puerto Natales. Entonces coordinamos todo eso, todo llamado, toda solicitud ingresa por nosotros. Es súper importante que la gente comprenda la real importancia de la línea 1-3-1, saber cuándo tiene que llamar, saber cuándo tiene que solicitar una ambulancia y qué datos tiene que entregar. Ya que es súper importante que nosotros podamos tener toda la información posible para poder canalizar su solicitud y despachar el recurso más disponible para su necesidad. Porque contamos con distintos tipos de ambulancia, los cuales van con distintos equipamientos, distintos insumos, medicamentos y personal sanitario. Entonces es importante que nosotros pudiéramos tener toda la información para asignarle un recurso más óptimo y adecuado para su necesidad y poder atenderlo y darle solución a su problema de salud. Por supuesto que nosotros ya en menor cantidad, pero aún así seguimos recibiendo llamados nombrados como pitanzas. Muchas veces la gente llama, suena la línea 1-3-1, ocupan la línea y la llamada simplemente es como ruido. O en otras oportunidades la gente nos llama, se burlan, se ríen, insultan. También tenemos estos llamados que son como bromas, que nos dicen que hay un accidente o una persona lesionada en tal dirección. Y eso obviamente genera que se asigne un recurso a esa llamada y otra persona está perdiendo la atención por esa llamada en broma. Es así que tras la pandemia los funcionarios del SAMU demostraron su gran capacidad de estar al servicio de la comunidad, donde no tan solo mostraron su lado profesional, sino humano, donde muchas veces trasladaron a personas recuperadas por COVID-19 que salieron de la región y que ellos mismos lo llevaron hasta el aeropuerto para ser evacuados. Quienes finalmente lograron recuperarse y volver a sus casas acompañados por el personal paramédico, que a la fecha tiene a 110 funcionarios con 4 móviles adaptados para todo tipo de emergencias.